Se ha retirado Superman López en la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Lo ha hecho a 25 kilómetros de meta, se ha bajado de la bicicleta, ha encontrado un coche de auxiliares y ha decidido que no andaba más en la Vuelta Ciclista a España edición 2021. La principal razón, por lo que parece, es que acababa de perder la tercera plaza. Como sabéis, en esta penúltima etapa lo comenzaba en la tercera plaza de la clasificación general, se le ha ido Yates, se le ha ido Hyde, se ha ido también Roglic y su compañero Enric Mas y él ha sido incapaz de engancharse con ese grupo que le llegó a sacar 5 minutos de ventaja a falta de dos puertos para el final de la etapa. Pues entre el penúltimo y el último ha decidido bajarse de la bicicleta y abandonar la Vuelta Ciclista a España. Sin duda hay que saber ganar, pero también en el ciclismo hay que saber perder. Y Superman no lo ha sabido hacer.